Bueno, muy bien, ahora sí nos vamos al móvil, que tenemos un amigo ahí en el móvil, hace un rato lo mostramos, un excelente conductor, pero le vamos a dar pase a nuestro compañero, que es quien lo va a presentar, que es Santi Sechen. Santi, querido, adelante. Gracias, pollo. Estamos con el gran Sergio Lapegüe, a quien ya conocemos hace tantos años en su rol de periodista tan exitoso, pero que también tiene su banda, la Lapeband. La Lapeband. El próximo domingo, 21 de noviembre, exactamente, va a estar presentándose nada más y nada menos que en el Teatro Premier. Sergio, ¿cómo estás? Ante todo, buen día. Hola, Santi, ¿cómo andás? Hola, pollo, querido. Exactamente, el domingo están todos invitados, a las 7 de la tarde, en el Teatro Broadway, ahí en la Avenida Corrientes. Perdón, dije Premier, yo me equivoqué de parte de don Sergio. A ver si van a otro teatro, van a ver a la competencia, ¿viste? Al Broadway. A las 7 de la tarde en el Broadway, 10 músicos en escena, se van a sorprender, vamos a presentar nuestro primer disco, sale el sol y la verdad que estamos felices, contentos, porque, bueno, aquel que me conoce sabe que yo hago música de hace muchos años, que esto es una cosa que no es que estoy experimentando. Antes de estar en este medio, tenía mi banda con mis amigos, era manager de otro grupo, habíamos sacado un disco, se nos encanta, la música me encanta, lo que pasa es que, obviamente, difícil poder vivir de la música, por lo menos en aquel momento, y después de armar toda nuestra vida, nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestras empresas, yo como periodista, mis amigos empresarios, dijimos, cuando cumplí 50 años, una fiesta enorme que hice, che, ¿volvemos? Y ya tenemos una edad para volver, nada, yo si me cuento una cosa que me había dicho un amigo palito, me dice, este, Lape, vas a cumplir 50, estás cumpliendo 50, que vino a tocar al show mío, al cumpleaños, los 50 no están más, me dice, te quedan estos, mirá que yo te digo, por experiencia, te quedan estos, hacés lo que tenés ganas de hacer, volvemos y así volvimos, teníamos un par de copas encima, ¿no? Lape, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Buen día? Hola, Pollo, hola, Sandri, hola a todos ahí. Hola, Lape, ¿cómo va? Escúchame, porque claro, siempre digo lo mismo, cada vez que hablamos, este, todos los Lape, güey, me los crucé en Pinamar hace 15 años y estaban todos juntos en familia, Mica es muy talentosa, bueno, que es la que más conozco, ¿en qué momento, la banda y todo eso? Porque yo te veo siempre en el Noti, estás siempre al aire. Estoy siempre al aire, sí, tenemos 4 horas a la mañana ante N, después, este, 1 hora 40 en el Noticiero del 13, después de ustedes, ahí viene, este, de Brito, venimos nosotros y después estoy en la radio 3 horas, son casi 10 horas de aire, pero bueno, los fines de semana ensayo, ya es una, ya es clave, porque aparte me encanta encontrar con mis amigos, ¿no? Me tomamos mate y tocamos, así que aprovecho ese tiempo. Y estoy tocando solamente los fines de semana, este, porque no me da el tiempo, no me da el cuero, evidentemente. La otra vez toqué un miércoles a la noche, dije voy a tocar a la noche en un miércoles y al otro día a las 4 de la mañana, sonó el despertó y dije, ¿dónde estoy acá? Viste, agarré una guitarra, tenía una guitarra encima, así que cuesta, cuesta, pollito, pero cuando vos lo hacés con pasión y vos lo sabés bien, este, y tu familia te apoya, al principio no me apoyaban, debo reconocerlo, la quiero mucho a Bochi, pero dicen, flaco, pará, tenés que parar un poco. Este, pero ahora están todos enganchados y vamos a disfrutar ahí en el teatro el domingo que viene con Minka, con Bochi, con Elvis, que es mi hijo, que está siempre al margen de la... vos lo conocés, Pollo, pero está al margen, viste, no se muestra el pibe. Claro, es el perfil más bajo de la familia. Che, la P, bueno, alguna charla hemos tenido alguna vez y me has dicho, y cuando los chicos crecen uno se empieza a ocupar más de uno, yo contándole, che, no doy más, estoy rechazada. Vos tranquila, vos tranquila, que después crecen, vuelan y ahí te empezás a ocupar de vos. Me parece que estás por ahí, ¿no? O sea, estás como, volviste a encontrarte con vos, con tu mujer, volvieron a unirse en esto del reencuentro del matrimonio, del amor, de la pareja, y ahora le estás poniendo energía a lo que más te gusta. Eso tiene que ver también con una mirada hacia adentro, ¿no es cierto? Estoy en ese proceso de tratar de... O sea, cuando ya ves que ya hiciste el recorrido, Sandri, y los chicos crecieron, Elvis ya está viviendo en un departamento, Mika, está empezando a armar su departamento, cada uno tiene su trabajo. Te empieza a quedar grande la casa también, ¿no? Muy grande la casa, que no quiero irme porque me encanta, me encanta mi casa, y nos miramos con vos y llega un momento que ya, viste, cuando miramos y no nos hablamos agarro la guitarra porque algo tengo que hacer. ¿Cuántos años de matrimonio? Pero sí, es un momento. Y cumplimos 30 de matrimonio, que los cumplo... Exactamente, es una barbaridad. Hermoso, hermoso. Y bueno, 30 años en el canal. Yo entré soltero al canal. Claro. Entré soltero. Me casé, formé una familia. Sergio. Bueno, toda una trayectoria. Hola, esa vos la conozco. ¿Cómo estás? Mi ex productor. Cuidado con él, ¿eh? Mirá, yo quería... Primero quiero decirte que me pone muy feliz verte bien. El año pasado la pasamos todos muy mal enterándonos de vos, cómo estuviste internado. Y la verdad es que verte ahí en el móvil nos pone muy contentos a todos. Yo no quiero preguntar nada, quiero contar algo. Así como Santi... No, no. Así como Santi... Sí, le voy a contar. Así como Santi es nuestro movilero y a veces toca temas muy difíciles, pero después siempre a veces nos quedamos charlando con los vecinos y divirtiéndonos un poco. Cuando hacíamos los móviles con Sergio nos pasaba lo mismo, hacíamos notas duras. Pero ¿sabes cómo alegraba después a Sergio a los vecinos? ¿Cómo? Bailando y cantando. Toda esa meta que tiene ahora, que le va a hacer en el show... Estaba antes. No, no. Vos imaginate qué iba a hacer. Obviamente, los vecinos protestando por un pozo, protestando por algo. Y después cuando se apagaba la cámara, él le hacía un show de Elvis a los vecinos. ¿Con la cámara apagada? ¿Con la cámara apagada? Era el que alegraba al barrio. Nunca estuvo bien, Sergio. No, no. Hay alguna vez que tiene que decir. Los mobileros, y hay videos grabados en Comodoro Pi, en la cárcel de Devoto, en cada nota. Bueno, y viene Elvis y me presentaban y yo cantaba. ¿Qué iba a hacer? Era como un pachacito en un grupo. Pero me parece que canta re bien. Este comentario Ari Wallman estará pretendiendo que a partir de mañana yo termine los móviles y me ponga a hacer, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, Guns N' Roses, que haga de Axl Rose, ¿no? No estarán pretendiendo eso. ¿Por qué no? Con las lanas, con las lanas, ¿eh? Que al viento, pecho al aire, ¿por qué no? No, para mí, lo que están pretendiendo Ari es que en el show del domingo le den algo, le den un diezmo. Claro. Porque si empezó con él, ¿viste? Lo veo el negocio. Veo el negocio. ¿Querés saber la criptonita de Sergio? ¿Cuál es? La criptonita de Sergio. Pedir una pastilla. ¿Una pastilla? O sea, cuando saco un paquete de caramelos, pedí de una, porque es como si le arrancaras un hijo. No quiere. Ah, ¿sus agarrado con la pastilla? No, 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 escucha. No, por el tema de la garganta, ¿viste? Sí, sí, mi mamá no me deja decir. Aparte de recoliento. Perdóneme. Pero compraste tres o cuatro, querido, tres o cuatro pastillas. Me iba a tener que comprar más. Pero pará, cuando yo salía, pará, Sandri, cuando estaba con Aririto de movilero, no teníamos un mango. Ahora puedo comprar. No teníamos un mango, ¿verdad? Claro, claro. Lape, me pregunto esto que te decía recién el pollo, ¿no? Te decía, bueno, ¿en qué tiempo, en qué momento? ¿Vas a parar con algo y te vas a dedicar más tiempo a la Lape Band o vas a seguir con todo, como te gusta hacer a vos, como estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Que, viste, que somos máquinas, que no paramos. Somos enfermos. ¿Cómo haces para estar todo el tiempo? Y, no sé cómo hago. No, sí, voy a, sí, sí, la idea es esa. Ya lo tengo meditado de hace dos o tres años. Lo que pasa es que no es fácil tomar la determinación de frenar un poco, ¿viste? Más cuando te gusta. Yo disfruto esto. Estoy de las cuatro de la mañana levantado, haciendo un programa largo, son cuatro horas hablando, después, bueno, son diez horas, ¿no? Y la verdad que me gusta. Y después de meditarlo, puedo charlarlo mucho con mi mujer, con mis amigos. Uno de mis amigos de la banda me dice, Hernán Palazzo me dice, me dijo, antes del COVID, me dice, Lape, si llegamos a viejo contando plata es porque hicimos mal las cuentas. ¡Opa! No, no. Claro, vos querés llegar a viejo con plata. No, no. Hiciste mal las cuentas, gastála, gastémosla. Bueno, y ahí empecé a pensar, digo, ¿para qué quiero tanta guita, viste? ¿No? Puedo laburar un poco menos, vivo, y hago lo que también tengo ganas de hacer, porque durante 30 años dejé la guitarra y dejé la música. Y nada, estamos hablando, estoy hablando con las autoridades del canal y voy a reducir la cantidad de horas de trabajo y eso va a ser como empezar a disfrutar un poco más con Bochi, un poco más con mis hijos, aunque ya están grandes, caminar por mi barrio, estar con mis amigos. Yo sabés a qué hora salgo a correr a las nueve de la noche, me levanto a las cuatro de la mañana, termino a las ocho y pico la radio, me pasan a buscar y corro con mis amigos toda la vida, que antes jugábamos a la pelota, salimos a correr a las nueve. Y digo, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Me entendés? Quiero salir un poquito más temprano, quiero dormir un poquito más y quiero salir con mis amigos a recorrer la Argentina tocando guitarra. Está muy bien. Nada, ya tengo 57 años ya, y ya hice todo, la verdad. No es que voy a dejar de laburar, porque yo creo que me muero si dejo de trabajar. Sergio, querido... Me muero y me mata Bochi, porque no sabe ni qué. Sergio, querido, nos quedamos sin tiempo, nos toca el timbre de Ángel, te agradecemos de corazón la nota y la buena onda de siempre. Gracias, gracias a la P. Gracias a todos, gracias a ustedes. Nos vemos el domingo, si quieren, en el Broadway. Chau, chau, Sandrín. En el Broadway, ¿eh? En el Broadway. A la siguiente de la tarde. Vayan al Instagram de la P, güey, quienes quieran y ahí le meten. Gracias. Sergio Lapeguera, gracias a...